Bienvenidos al video 4 de introducción a la programación con Python. Hoy veremos veremos, veremos, veremos ah, lectura de datos a través del teclado. Piernecito, se me ha olvidado. Listo, tenemos los dos códigos que habíamos hecho. Los cerramos acá. Vamos a generar un nuevo archivo. Y le vamos a llamar lectura de datos. Importante también mencionar que el nombre del archivo por convención debiese no tener espacio. Y por convenciones de Python debiese llamarse bien, debiese llamarse lectura de datos pero con de un momento, rename debiese llamarse, si tiene espacio, debiese llamarse así, lectura guión bajo de bajo datos. Eso es por una convención de Python. El nombre que usted le ponga da lo mismo, ¿ya? Pero sería ideal seguir las reglas. Lectura de datos. Entonces, nosotros en el ejercicio pasado lo que habíamos hecho era tener dos números pero sería ideal que se puedan leer desde el teclado. O sea, que el usuario ingresara esos datos. ¿Ya? Porque pues si no siempre va a ser 10 y 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño programita donde yo voy a pedir dos números y voy a mostrar la suma. ¿Ya? Súper chiquitito. Entonces, yo con un print digo por ejemplo, digo ingrese el primer número y tengo el carácter especial o sea, yo tengo que obviamente pegar el el coding. ¿Ya? Ingrese el primer número y voy a leer un número número uno, por ejemplo con una función llamada input la función input es para leer variables numéricas desde el teclado. ¿Ya? Solamente variables numéricas. Vamos a leer el segundo número print ingrese el segundo número num2 igual a input y voy a hacer la suma o sea, digo por ejemplo suma igual num1 más num2 ahí los doy sumando y voy a mostrar con un primer resultado la suma de los dos números es suma ¿Ya? Control S para guardar ponemos un clear que se llama lectura de datos entonces digo python l etaf y si ingresa el primer número 100 segundo número 200 la suma de los dos números es 300 ¿Ya? estamos logrando hacer este tema de forma dinámica o sea, yo puedo decir 1500 ingresa el segundo número 200 la suma de los dos números es 1700 ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos mejorar esto? Fíjate que yo tengo un print y un input un print y un input recuerda aquí yo voy a dejar comentado que el input input es una función ¿Ya? y solo para variables numéricas ya input es una función que solamente lee números desde el teclado ¿Qué quiere decir? que si yo digo ingreso un número y escribo la palabra por ejemplo uno no va a funcionar porque me dice que input es una función donde no puedo tener un un string o sea, uno no funciona solamente número entonces para ello supongamos que yo quisiera pedir el nombre que es una variable alfanumérica perfecto yo digo un print para que el usuario vea ingrese su nombre no, de hecho algo más más genial digamos ¿Cómo se llama? ¿Ya? y voy a guardar esa variable ese dato en una variable llamada nombre y la función para leer variables alfanuméricas es rawinput ¿Listo? rawinput de esa forma yo leo variables alfanuméricas lectura de variable alfanumérica recuerden que vimos en el video uno creo que existen dos tipos de variables la alfanumérica y las numericas entonces por ejemplo yo después de leer el nombre puedo decir incluso print hola señor o señora coma nombre ¿no es cierto? ahí muestro hola señor Juanito señor no sé ¿Listo? control S para guardar vamos a ejecutar ¿cómo se llama? Patricio Pérez hola señor Patricio Pérez ingrese el primer número 140 ingrese el segundo número 20 la suma de los dos números es 160 ¿bien? ahora ¿cómo podemos mejorar este tema? tanto rawinput como input tienen una cualidad si ustedes se fijan siempre es print y un input print input print input o print rawinput print input print input entonces yo puedo hacer lo siguiente puedo ahorrar ese print de arriba y arrojar un mensaje inmediatamente o sea por ejemplo aquí ingreso un número borro el de arriba lo mismo acá y borro el de arriba eso eso se puede hacer de esas dos formas y va a ser lo mismo o sea nombre igual rawinput como se llama y lo guardo en la variable nombre arrojo un mensaje leo un número lo guardo leo un número y lo guardo y con su respectivo mensaje ¿ya? y se va a ver de la siguiente forma lo otro es print para mostrar algún mensaje o algún valor de variable y siguen siendo los mismos ejecutamos como se llama y fíjate que ahora queda el cursor al lado antes que daba abajo entonces yo digo como se llama Juanito Pérez ingrese el primer número 200 segundo número menos 2 la suma de los dos números es menos perdón es 198 ¿ya? así que de esa forma lo que se ve hoy día es cómo leer variables desde el teclado en este caso variables numéricas variables alfanuméricas que contienen letras y números los números vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver